Dice que del fútbol no hablamos después del baño que le dimos a los asunas. Bueno, tenemos aquí un cirujano de corazón. Siempre que nos pega un sobresalto nos puede echar una mano. No, si digo por la putería del Atleti. Bueno, pero vamos a ver qué más nos da. No, sí, hombre. Si están a ocho puntos. A mí me gustaría que primero el Madrid y luego el Atleti. Hombre, a mí también. Pero espera, que esa va a ser la final de la Copa de Europa de este año. Dios te diga. O sea, así se clasificaría. Bueno, a Pepe Guardiola tienen que detenerlo por ser el portador del tsunami. Cuanto más hablamos de fútbol, menos hablamos de cirugía cardíaca. Ah, no, claro. Hay que hablar de cirugía cardíaca, claro. Tenemos ese vicio. Bueno, a ver, doctor Gonzalo Aldamis, que es jefe de cirugía cardíaca en la Jiménez Díaz Benemérite Institución. Con más de 6.000 operaciones hechas. Se dice pronto. Bueno, pero siempre nos asombra cómo la tecnología no deja de cambiar, incluso en alguna cosa que aparentemente, pues la operación de corazón es de las más antiguas, digamos, antiguas en 50 años, digamos. Pero cómo continuamente va avanzando, yo ya he perdido la cuenta. Yo ya no sé si se opera con un ordenador, con un lápiz de láser, si opera algún marciano. Verás cómo nos lo explica. A ver, cuéntenos lo último que está usted haciendo ya en la Jiménez Díaz, en las operaciones. Bueno, en la Jiménez Díaz y en muchos hospitales de España. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Hombre, yo creo que es en la cirugía cardíaca, es como yo creo que en cualquier otro campo hoy en día de la aplicación, el desarrollo que está existiendo de la tecnología, de las técnicas de imagen, de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, y que lo estamos empleando en absolutamente todas las facetas de nuestra vida, pues lo mismo ocurre en la medicina. Y dentro de esto, pues la de la cirugía cardíaca. ¿Qué nos permite? Pues, como habías comentado, la cirugía cardíaca es una especialidad que ha sido siempre bastante tradicional, pero que en los últimos años ha experimentado un desarrollo, sobre todo, básicamente, hacia lo que nos demanda a todo el mundo, las técnicas mínimamente invasivas. Y eso nos lo ha permitido hacer el desarrollo de la tecnología. Porque, ¿cómo se entra a un corazón sin pasar por el esternón y la caja torácica? Hacer lo que le gusta y saber, que es partir en pedazos. Sí, es partir el esternón. Bueno, pues lo que se hace es entrar a través de los vasos sanguíneos. En vez de entrar directamente a través del corazón, como era la técnica tradicional, que hoy en día todavía tiene mucha vigencia y para muchas patologías, pues para determinados problemas cardíacos se pueden solucionar sin necesidad de la visión directa, sino a través de los vasos. Pero eso es porque lo ven de otra manera. ¿Cómo se hace? Porque antiguamente se decía, bueno, es que hasta que no abres, no sabes exactamente lo que es. Bueno, ¿cómo han sustituido esa visión, que en teoría era insustituible? ¿Cómo complementan, digamos, eso? Bueno, ¿cómo lo hacen? Sí, sí, ¿cómo cambiar la válvula? Bueno, lo primero es lo que comentabais, o comentaba Federico, es cómo lo vemos. Las técnicas de imagen, antes era la radiografía, el ecocardiograma ya fue un paso muy importante. Y luego el ojo. Y el ojo, que era lo último que decir, bueno, hasta que lo abramos no lo sabemos. Y en muchas cosas ibas, no te voy a decir a ciegas, pero no sabías muy bien qué es lo que ibas a encontrarte. Hoy en día el desarrollo de la imagen, de los escáneres, las resonancias, las reconstrucciones en tres dimensiones, en cuatro dimensiones, la visión virtual, nos permite incluso llegar a tener modelos del problema que hay del corazón, de ese corazón con su lesión, poder tocarlo antes de entrar en la intervención. ¿Antes? Sí, porque lo que hacemos es una reconstrucción en 3D, exactamente, puede ser virtual o incluso física si lo necesitamos. Con las impresoras 3D. Con las impresoras 3D y entonces tenemos el corazón sabiendo ya qué es lo que nos vamos a encontrar. O sea que ya no es como antes que había que comprobar, digamos, lo que podían intuir, pero que nunca era seguro. No, hoy en día ya en el 99,9 se sabe perfectamente y lo puedes planificar muy bien. Bueno, eso significa también que tienen, digamos, un ahorro de tiempo enorme, ¿no? Digo en una operación, porque claro, tener ya previsto exactamente lo que tienen que hacer, si no abrir y vamos a ver lo que me toca hacer, imagino que en tiempo eso es un cambio grande. Es un cambio grande en el tiempo y sobre todo, lo más importante, la seguridad de la persona que se ve que está en la mesa de quirófano. Porque lo tienes previsto en gran parte todo y tienes todo diseñado para lo que vas a necesitar durante la intervención. Se modernizan las técnicas, pero ¿las dolencias siguen siendo las mismas? Bueno, cambian un poquito, ¿por qué? Básicamente porque afortunadamente vivimos cada vez más y cada vez mejor. O cada vez peor. Quiero decir, cada vez tenemos peores costumbres que pueden alterar nuestros corazones, ¿no? Peor alimentación. Esta es una chica de Madrid. Cuando dice peores costumbres, no. Tú no sabes lo que es vivir en un pueblo de montar cosas. Engordamos, fumamos, bebemos. Tú sabes cómo fumaban, bebían y comían antiguamente en la España rural. Yo creo que Doritos no comían. Y esas cosas horribles para las artes. Tú sabes las cosas que se comían, lo que se bebía. Mira, el vino de Cariñena, que llegaba en Cubas a mi pueblo. Si caía una gota, no, 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 la horadaba. O sea, el mantel lo quemaba y la madera, la madera la horadaba. Eran 16 grados con azúcar. O sea, ahora eso es inimaginable. ¿Nos cuidamos más o nos cuidamos menos? El vino de cada día. Reformulo la pregunta de cómo afecta esto a nuestro corazón. Nos cuidamos más. Afortunadamente nos cuidamos cada vez más. Sí que es cierto que nos podríamos cuidar más todavía, un poquito mejor. Pero en general nos cuidamos bastante más. Y eso afecta a que vivimos más. O sea, la esperanza de vida en 50 años ha aumentado en 25 años. Eso es una barbaridad. O sea, la esperanza de vida en un país africano hoy en día son 55 años. En España estamos en los 85 años. Son 30 años más de esperanza de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es como el coche. Si le haces muchos kilómetros, pues al final le empiezan a salir problemas por todos los sitios. Y muchos problemas son de desgaste. Más que de no haberte cuidado. Entonces, pues las válvulas, sobre todo el corazón, pues sufren mucho. Y, por ejemplo, el 3% o 3-4% de la población por encima de 75 años ya tienes la válvula hórtica. La válvula hórtica bastante mal. Deteriorada. Deteriorada. El 10% la válvula mitral. Si extrapolamos eso al número de personas que tienen más de 75 años hoy en día en España, pues imaginaros la epidemia, entre comillas, que hay de... Aquí en Madrid más de 100.000 centenarias. Mujeres centenarias. O sea, la válvula esa... Mujeres. Sí, sí. Mujeres, mujeres. No lo sabemos. Porque estamos castigados. ¿Y cómo llegáis, cómo cambiáis la válvula a través de la arteria safena hacia arriba? No se cambia. No se cambia. No, a ver, porque eso es un poco que la gente... Lo que quiero que... Detendemos que son técnicas equiparables. Son técnicas para tratar un mismo problema, pero son técnicas muy diferentes. En la cirugía cardíaca convencional, que todavía se sigue haciendo mucho... Cambia la válvula. Tiene muchas ventajas. Quitas la válvula que hay, con visión directa, la que sabemos todos, que te abren el pecho. Ahora no hay que abrirlo entero, se puede abrir solamente la mitad, pero se sigue abriendo el pecho. Quitas la válvula y lo que haces es suturas una nueva prótesis. Las técnicas percutáneas lo que hacen es... Metes una prótesis dentro de la válvula que tienes degenerada, que está calcificada y que está muy rígida. Metes una prótesis y la dilatas... Para que expulse a la otra. Y se ancla en la que tú tienes. O sea, que ocupa el espacio de la deteriorada. Deteriorada, pero no la quitas la deteriorada. No la quitas, la ayuda a mantener a la otra. De hecho, la válvula deteriorada es la que te permite que se enganche la prótesis artificial. Se quedan las dos. Se quedan las dos. Y es artificial, es decir, no viene de un corazón. No, son válvulas de... normalmente son de pericardio, de una membrana que rodea el corazón de las vacas. O sea, que la vaca como el cerdo son grandes amigos de la humanidad. Sí, grandísimos amigos. Bueno, y una cuestión añadida. ¿Cómo trata al paciente? Siempre preguntamos lo mismo, porque vivimos muchos más años, también tenemos más líos en la cabeza, etc. ¿Cómo le dice a usted un paciente, le tengo que operar? Porque han descubierto que una cosa que pensaba que era otra, resulta que se debe al corazón. Y luego, cuando le explica, por ejemplo, esa operación que le va a hacer, se la explica, o hay gente que prefiere no saberlo. Algunos prefieren no saberlo, pero yo creo que cada vez la inmensa mayoría prefiere estar bien informado. Y eso es muy importante también hoy en día. Las cosas, antiguamente, el paciente venía, el cardiólogo le veía, consideraba que tenía esta dolencia, te lo pasaban a ti. Bueno, lo que le podías ofrecer es la cirugía convencional. Hoy en día no. Hoy en día podemos hacer técnicas percutáneas, cirugía convencional, cirugía mínimamente invasiva, etc. Hay un armamentario diferente que se puede utilizar para el mismo problema. Y ese tipo de decisión tiene que ser una decisión compartida con el paciente. No es lo mismo una persona que tiene 42 años, que le gusta jugar al fútbol y que tiene una vida muy activa, que una persona que tiene 82 años, que tiene una vida más limitada, que tiene otra serie de problemas y que puede hacer que un tipo de intervención sea más favorable. Y el posoperatorio, ¿verdad? ¿En eso sí se ha mejorado? Se ha mejorado mucho en todo. O sea, hoy en día, incluso en la cirugía convencional, yo cuando me formé de residente a una persona de 75 años ya no se le hacía un cateterismo, porque te decía tu jefe, ¿para qué si no le vamos a operar? Hoy en día lo normal, una persona de 75 años es un paciente normal y normalmente en 5 o 6 días se va a casa andando. Que sí, que el primer mes estás, como le suelo decir yo, como si te ha pasado un camión por encima. Es verdad. Pero el segundo mes ya... Esto, bueno, estás estupendo. Bueno, doctor, y una cuestión. Bueno, usted hablaba de que hay distintas técnicas que se pueden utilizar. El paciente tiene una... o bien ante la novedad el paciente no tiene una opinión previa, o tiene usted que guiar, porque cuando dice es un... al final es un diagnóstico compartido, al fin y al cabo es la vida de este señor, es el corazón de este señor. ¿Cómo es esa relación? Es decir, ¿cómo guía usted, teniendo en cuenta que se trata de tecnologías nuevas, que salvo que sea cirujano también, no conoce esa persona? ¿Cómo lo hace? Bueno, por eso hoy en día en la mayor parte de los centros se forma un grupo de especialistas, que son los que realizan las diversas técnicas, porque muchas veces uno solo no realiza todas esas técnicas. Entonces lo primero que hacemos es, lo hablamos en una sesión clínica, en la que se ve la anatomía, se ve todas sus imágenes, exactamente cómo están sus accesos, porque hay gente que tiene, por ejemplo, las arterias las tiene cerradas, pues no le puedes dar una técnica percutánea. Bueno, una serie de... se analizan una serie de factores, y digamos el grupo de gente que... anestesistas, cardiólogos, cirujanos, bueno, pues nosotros pensamos que a esta persona lo ideal para ella, lo que le recomendamos es esto, y bueno, pero si por el motivo X no quiere esta, también se le podría plantear esto otro. Y eso luego se le traslada al paciente. O sea, primero ustedes lo hablan, y luego le dicen más o menos lo que hay. Eso es lo que nosotros recomendamos. Y luego las personas, de manera equivocada o no, porque muchas veces el paciente acierta, él en función de lo que le explicamos, nos puede solicitar determinadas informaciones adicionales, y toma una decisión sobre lo que quiere. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pues por ejemplo, igual una persona de 50 años, lo normal a día de hoy lo que se recomienda es poner una válvula por técnica quirúrgica convencional y mecánica, porque va a durarle toda la vida, pero quiere tomar sintrón. Hay que tomar sintrón. Y hay gente que dice, yo no quiero sintrón, bajo ningún concepto. Entonces, bueno, pues se le puede poner una válvula biológica, se le explica la durabilidad y que cuando tenga un problema, qué otras opciones va a tener y qué otras no. Nunca vamos a hacer algo que sea contra la Lex Artis, algo que sea una barbaridad, pues si quiere que pongamos una válvula al revés, pues no se la vamos a poner, evidentemente. Pero sí que él tiene que participar un poco en la elección. Y ahí a veces hay problemas porque, claro, todo el mundo quiere lo menos invasivo. Claro. Sin saber que a veces no es lo mejor. Efectivamente. Hay muchas veces que es mejor, muchas veces le solemos decir, en tu caso, aunque entendemos que prefieras una opción menos invasiva, en tu caso es mejor hacer una cirugía convencional, que aunque te va a costar más recuperarte, la solución que te vamos a dar va a ser mucho mejor y más duradera. Y eso es un poquito lo que quiere ver. Eso la gente lo acepta. Es la pregunta de usted, ¿qué haría si fuera yo, doctor? Así, así, así. Hay algunos que vienen muy convencidos porque han leído mucho en Internet. Ah, ese es el enemigo del médico. El enemigo del día de algo. El primer enemigo de la salud es Internet. Y el segundo también. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, Enrique también. Doctor, mañana volvemos a las seis en punto. Pásenlo bien. Día del pasado. S.S. Radio.